Vamos a verificar cuáles han sido las garantías procesales que ella ha tenido, verificar cuáles son los tipos de pruebas que se tienen en contra de ella y fundamentalmente apoyar el equipo jurídico en el evento en que nosotros verifiquemos que ha habido violación al debido proceso, a las garantías de un juicio justo contra estas personas que están detenidas y sobre la base de eso presentar un informe que va a los organismos internacionales que deben presionar al gobierno argentino a cumplir las decisiones producto de los convenios que le ha firmado. ¿En este marco ustedes han tomado ya conocimiento, han hecho gestiones para acceder a la información de la causa? Sí, en este momento estamos conociendo cada uno incluso lo que han construido, las escuelas, los barrios y mirando las pruebas que tiene por lo menos la defensa. Vamos a intentar hablar con el sistema judicial si ellos lo permiten, un poco también para verificar esto y sobre la base de eso emitir el informe. En este caso, ¿cómo está conformada la comisión de juristas que ha llegado a Jujuy? Vienen dos abogados de Canadá con muy amplia experiencia en el tema de investigación y en el tema de derechos humanos. Viene un abogado de Estados Unidos, Tonegan, que él es un especialista en investigación criminal, abogado especializado también en derecho criminal y venimos dos abogados defensores de derechos humanos de Colombia. Ahora, con la información que usted tiene, ¿Milagro Sala es una presa política? Nosotros creemos que sí, creemos que si no se le está dando las garantías procesales y no se está haciendo una investigación justa, si eso nace de la decisión de un político de la región y no de una investigación detallada, ella debe considerarse una presa política, igual que el resto de compañeros detenidos. Gracias.